Ya las damas de casa obviamente están a la espera de cuáles son los precios que tenemos en cuanto a los alimentos. Y ya nos venimos acá gringo para ver cuáles son los precios. Mira que tenemos acá todas las verduras, sobre todo las papas que ya están obviamente todos con precios. Incluso que están mostrándose acá para que la población pueda conocer. Y yo me voy a acercar a mi caserita que es doña Susana. ¿Cómo está doña Susana? Buen día. Ya venimos acá para conocer cuáles son los precios que tenemos de la papa. Vaya está pesando ya la yuca para su caserito. Le vamos a ver. ¿Casero ha venido a comprar la yuca esta semana? Sí, caserita. Las compras de la semana ya hay que hacer. ¿Cuánto se está llevando? Una robita. Perfecto. Ahí está. ¿Cuánto le está cobrando la casera a la yuca? Eso quiero averiguar ahorita. Ahí está la casera. Susana, ¿cuánto está la yuca acá? La cuarta 10. La cuarta 10. La cuarta 10. La papita. A ver, cuéntenos, ¿cuáles son los precios? La papa está, la negra está 50, está 48, hay de 40, hay de 36. La papa para freír tienes que hacer, la papa para freír, ahí vamos a ver los precios también, está 50. ¿50 la papa para freír? La papa holandesa es esa. ¿Cuánto está? 50. 50. ¿Hay otros de otros precios también? Ay, pues como lo estoy diciendo, 45, 40, 36 ahí. El camote dulce vemos por acá también, ¿cuánto está la libra? A tres bolivianos. Tres bolivianos, ahí está. ¿Las papas chiquitas estas de acá? A dos bolivianos es las pequeñas, para saltear. Esto es un papa pureja para plato paseño a 10. ¿La papaliza que también la vemos por acá? A 10 también es. A 10, ahí está. La oca la vemos en la bolsita. A 10 bolivianos, la bolsita. Las bolsitas, ahí está. Tenemos acá también cebolla que es importante, gringo. Te mostramos la... Acá, la libra, ¿cuánto está? La bolsita aquí vemos. ¿Esto es una libra acá? Son tres libras, 10 bolivianos. 10 bolivianos. Tres libras tiene acá. La vamos a levantar, gringo, si me permites. Esta es la bolsa de cebolla, tiene tres libras y está a 10 bolivianos. Así también lo compran las caseras. Tenemos la cebolla blanca, acá hace Susana, ¿cuánto está? A 10. 10 también. ¿Y por libra cuánto me sale? A cuatro bolivianos y a tres. Cuatro bolivianos y tres. La cebolla blanca. Esta que dicen que no deja mucho olor también acá. Las caseras. Y vamos a seguir recogiendo. Gracias, caserita. La dejamos ahí pelando la yuca. Que también, bueno, pues ya se vende también. Acá vamos a seguir viendo. Vemos papa. Vamos a irnos hacia la verdura, gringo, si me permites. Que son, obviamente, los precios que la gente quiere saber. Y me voy a ingresar donde mis otras caseras, que ya es en el mercado también. Donde está techado. Nos vamos a ir por este sector, si me permiten. Y vamos a ir viendo los precios también de más verduritas. Vamos a ir donde mi casera Silvia, que ya nos está esperando por acá también. Casi, buen día, ¿cómo estás? Ya estamos acá listos para saber cuáles son los precios. Tenemos acá la zanahoria. Por favor, ¿cuánto está la libra, Casi? La libra está a dos bolivianos, la zanahoria. Dos bolivianos. ¿Ha subido o no ha subido, Casi? No, no, no ha subido. O sea que ha subido, pero está manteniéndose. La cuartita, doce, la libra, dos bolivianos. Perfecto. Tenemos el tomate también. La libra, ¿cuánto está, Casi? El tomate sí está barato. Está a dos cincuenta, a dos bolivianos. ¿Cuánto estaba antes? Antes estaba a ciento veinte, cien, así está. ¿La caja le está barato? La caja de tarifa. ¿Y la libra cuánto le estaban dando? A dos cincuenta, a tres. A dos cincuenta, a tres. Y ahora ha bajado entonces, ¿no? Vemos los repollos, el repollo morado también ahí. ¿Cuáles son los precios que hacen? El repollo morado está un poquito carito, pero el de blanco está un poco barato. ¿Cuáles son los costos para que las caseras ven? El morado está... A ver, le voy a mostrar. Claro que sí, vamos a acercarnos. La casera nos va a mostrar. Esto depende del tamaño de la cabeza, ¿verdad, Casi? Sí, sí. Ahorita esto vale a cuatro bolivianos. Un poquito más grande a cinco bolivianos. Y estos están a dos bolivianos. La blanca, más grande a cuatro. Ahí tenemos tres. Vemos los brócolis que están muy coquetos también por acá. ¿Cuánto está acá? Uh, el brócoli está bien barato. Está a dos bolivianos, a dos cincuenta. Ahí para las ensaladitas, baratito. Ahí, gringo, si quieres una ensalada de brócoli, exquisito para los platos. Ahí tenemos los ajís también. ¿Y cuánto está acá, Casi, los ajís? Al chinche está cinco bolivianos la libra. A dos pesitos también el platillito. Ahí está el platillito. A ver si lo podemos alzar casera para que vean ahí las señores que nos están viendo. Dos bolivianos el platito, ¿no? Sí, dos bolivianos. Vemos también el rabanito para las ensaladas. ¿Cuánto está la bolsita? Esta bolsita que vamos a sacar, Rolito, si me muestras, por favor. El rabanito está por acá. ¿Cuánto está acá, Casi, la bolsa? Está a dos bolivianos. La bolsita está a dos bolivianos. Fresquitos, ¿verdad? Porque le llega a su casa. Sí, todo fresquito llega aquí adentro. Vemos también los tomatitos chiquitos estos que son deliciosos para una ensalada también que podemos combinar, ¿verdad? Así es. Está el tomatito cherry. Llevan para pizza, para su yajuita, para un niño, para que preparen también en un restaurante. ¿Cuánto está la libra, Casi? La libra está a cinco. Ah, no, perdón. El platillito está a cinco y la libra está a ocho bolivianos. Ese está un poquito bien carito porque no está llegando. No está llegando el tomatito cherry. Entonces, ahí está. Acá vemos que el tomatito cherry estaría un poco caro. Habría subido un poco. También ha subido un poco el repollo. Lo que sí está barato es el tomate y el brócoli, ¿verdad? Sí, así es. Casi, invite, por favor, a todas las amas de casa que vengan acá al Mercado Rodríguez. A ver, Casi, muy buenos días a todos y al canal también. Bien, les invito a todos mis caseritas, caseritos que vienen de compra al Mercado Belén. Aquí estamos ofreciendo las verduras de todo precio. Está barato los brócolis, el repollo blanco. A todos ustedes les invito que pasen por este lado. ¿Desde qué hora y hasta qué hora se quedan casas? Esto está funcionando desde las cinco de la mañana hasta las siete, ocho de la noche. Perfecto, ahí tenemos todo el día. Muchas gracias, Casi, Silvia. Vamos a seguir recorriendo por este sector. Si me acompaña, Rolito, por favor, vamos a irnos por donde más caseras. Ahí vemos la frustra muy fresca, gringo. La población puede venir acá, obviamente, las amas de casa al Mercado Rodríguez, porque las caseritas son bien cariñosas, siempre nos atienden bien. Ahora voy a venir de mi caserita que está desayunando. ¿Cómo está? Casi Rosa desayunando. A esta hora ha tenido mucha venta, quizás, por eso está desayunando recién. ¿Qué está desayunando? A ver si nos puede contar. ¿Se está acompañando con quesito, quizás, o pancito nomás? Nada, pancito nomás. No hay venta, señorita. Nosotros quiero que invitamos a este mercado, es lo de los productores. Pero nosotros quiero que nos vengan aquí a comprarnos, no entran aquí, prefieren en la calle. Ah, perfecto. Invite, caseritas, Rolito, si me permites. Mirando la cámara, Casi, invite a todas sus caseras a que vengan. Nosotros invitamos con todo cariño que vengan aquí adentro a comprarnos, porque los precios son económicos. Fresquita la verdura. A ver, cuéntenos, Casi, ¿qué es lo que está ofreciendo? ¿Cuáles son los precios? La habita está en la cuarta, 13 bolivianos. 13, 14. La remolacha está 12 en la cuartita. La zanahoria igual 12. Vemos los locotitos. La cuarta 20, la libra 4 pesitos. La vaina está igual, la cuarta 20, la libra es 4. El morrón está cuartita 25, la libra está 5. El pepino sí está bien caro. ¿Cuánto está Casi? Nuestra la unidad, dos bolivianos y un boliviano. Depende del tamaño. ¿Nos puedes mostrar Casi? ¿Cuáles son los tamañitos? Acá está, vamos a ver. Ahí los chiquitos, un peso la unidad y dos pesos, obviamente los más grandes. ¿Y el pimentón, qué hace? Estamos viendo el pimentón también acá al lado del pepino. El pimentón está 5 la libra, la cuartita está 25. El tomate dicen que ha reducido. Una casera nos decía que está barato nomás. ¿Cómo está acá? Dos pesitos la libra, la primera calidad, los más grandes. Están dos pesitos. Vemos la lechuga también por allá. ¿Cuánto está Casi, la cabeza? La lechuga está 3 la cabecita. ¿Ha bajado a su? Está, sigue lo mismo. Sigue lo mismo. ¿El brócoli también está barato, dice? El brócoli está la unidad a 3 bolivianos, a 2 bolivianos está. ¿Está baratito? Sí, está baratito. ¿Y la coliflor que se combina con la coliflor? Lo mismo, lo mismo está. Ahí está Casi. 3 pesitos, 4, 2 pesitos hay, 2 bolivianos hay. Ahí está Gringo, mira qué frescas están las verduras. El tomate es reducido, el brócoli también está barato. Lo que sí ha subido es el pepino para que la gente pueda tomar en cuenta. El nabo, no nos has dicho que hace el nabo. La cuartita está 10 bolivianos y 2 pesitos la libra. ¿Ha subido o se mantiene? No, se está manteniendo. Andrea, no sé si me escuchas, por favor. Ahí está, ahí vemos Gringo. Sí, claro que sí, te escuchamos. Me está faltando un precio de los productos que tengo acá en mi lista, que es la arveja. ¿Puedes averiguar en cuánto está la libra de arveja? Y tengo la arveja acá, la estoy viendo. La arveja, ¿cuánto está, doña Rosa? La arvejita está la cuarta, 25. La libra está a 5. ¿Ha subido o bajado? Casi lo mismo de la semana anterior. Está lo mismo. 25 y 5 la libra. Ahí está la espinaca acá. La espinaquita está igual, 5 la libra, por 2 pesitos también vendemos. Ahí está, completa la lista, Gringo. Tal vez nos falta algo más para este fin de semana, porque estamos en viernes y este fin de semana hay que preparar ricos platos. ¿Algo más que nos falte quizá? Nada, está todo completo en términos de verduras, ¿no es cierto? Nos falta la fruta, nos faltan las carnes. ¿Hacia dónde te vas a ir ahora? Cuéntanos. Voy a seguir recorriendo, porque el mercado Rodríguez es amplio. Nos vamos a ir hacia las carnes y frutas para poder completar, obviamente, nuestra canasta familiar y que las caseras y las, obviamente, llamas de casa que nos están viendo, por ahí ya la televisión, tengan toda la lista completa y saber qué ha subido y qué ha bajado. Cacerita, buen día, ya estamos listos acá. Nos están viendo en vivo, quiero que lo pongas, Rolito, por favor. La caserita nos sigue. Mira su televisor que está acá sintonizando, Avia, ya la televisión. Nos están viendo la caserita acá en el mercado Rodríguez. La otra caserita también al frente, quiero que vean el televisor de la otra caserita, Rolito, si me permites. También nos está viendo, ahí vemos. Bien. Nos están observando. Grande, grande. Y ahora vamos a conocer los precios de la carne caserita. A ver, cuéntenos, el precio de la carne ha subido, se está manteniendo, ¿cómo están los precios? Se está manteniendo, señorita. La pulpa, ¿cuánto está? Por ejemplo, esta carne cruceña es la pulpa 46, 44, 40, 36, según la, el más blandito está 46. El filete, ¿qué hace cuánto? El filete está 52, 51. Otros quieren bien peladito, otros también para pasilla quieren con grasita, 50, 52. 55. Ahí vemos también la molida, ¿cuánto está acá especial? La corriente especial está 36, 34. Molida corriente está 26. Ahí vemos el hueso también, ¿cuánto está acá hacer el hueso? El huesito a veces, ya no vendemos, ya lo regalamos nomás porque ya nadie quiere hueso. Hueso blanco, dos bolivianos, tres bolivianos venden. Pero se hace rica sopita, ¿qué hace con hueso? Se hace, pero los clientes casi no quieren hueso. Tenemos aquí las chuletas también, ¿qué hace? ¿Cuánto está? Las chuletitas están 30. Por ejemplo, el pecho, la costilla está 26, sobre costilla está 28. La costilla 28. Entonces, casa mirando a las cámaras, invite por favor a todas las caseritas que vengan acá. Además que con mucho cariño se les trata. Sí, más bien las señoras de casa que vengan aquí al Mercado Rodríguez, aquí nosotros vamos a peso completo, precio rebajadito, que vengan las caseritas del Mercado Rodríguez. Ahí mándele un saludo a Gringo que le está viendo y todavía no usted la está viendo. ¿Cómo? A Gringo un saludo, a Gringo González, mándele. Al Gringo González le mandamos un saludo desde el Mercado Rodríguez, las caseritas. Muchas gracias. Nos vamos a pasar al frente donde la otra casera, estamos con la carne también de cerdo. Cacerita, ¿cómo está? Buen día acá también viéndolo al Gringo, mandándole tal vez algún saludo. Un saludo para el canal 75, para el Gringo. Acá pues en el Mercado Rodríguez vendiendo, ofreciendo la carne de cerdo. Ahí está Cace, a ver, cuéntenos los precios, por favor. ¿Cuáles son los precios? ¿Ha subido, se está manteniendo Cace o cómo está? Se está manteniendo, no ha subido nada, está manteniendo. Tal vez ha subido en gancho, pero nosotros aquí por los clientes, por las señoras, estamos manteniendo el precio. ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto está el kilo? El kilo realmente está 22, la pierna, el brazuelo. Solamente vendemos un poquito caro es la costilla, que es el kilo 27. Y la sobrecostilla 25, la chuleta 25. ¿Los clientes están viniendo, están comprando la carne de cerdo? Sí, están comprando, más bien pedimos pues a las amas de casa, a las señoras que pasen por el Mercado Rodríguez, que les vamos a atender con mucho cariño y con peso completo. ¿Cómo voy a hacer la milanesa de pollo si no sé cuál es el precio? Por eso me he venido antes a la agencia para cerrar el tema del precio de las carnes. Y estamos acá en una de las agencias para saber los precios. ¿Cómo está? Muy buen día, por favor. ¿Cuáles son los precios? ¿Cuál es el kilo? ¿Cuánto está? Buenos días, el kilo del pollo está a 15.50, pero las precios están nomás baratas. ¿A cuánto está si compramos un kilo de pierna? La pierna está a 17 bolivianos, el filete está a 24, 25 bolivianos, depende de la cantidad también que lleva la gente. ¿Ha subido, ha bajado el precio de la carne? Ha subido, excesivamente ha subido el pollo. ¿Cuánto está a antes? Hasta 14, 13.50, 12 estaba. ¿Y ahora hasta cuánto nos puede decir? A 15.50. 15.50, perfecto. Ahí está completando el precio del pollo gringo. Nos estábamos olvidando de esto que es tan importante, sobre todo conocer, para que la gente sepa el precio de esta carne que es tan importante. Y ahí vemos las pechugas también ha subido. Es lo que nos indican, a 15.50 ahora estaría el precio de la carne de pollo. Y ahora me voy a lo que había estado indicando hace unos instantes atrás, que es tan importante para mí que conozcan a mi caserita preferida de las frutas. Estoy hablando de la casera Ana María, que está ya con nosotros. Casera, estamos ya con el gringo. Usted estaba ansiosa de saludarlo al gringo. Ya estamos con él para que usted obviamente nos dé a conocer los precios de las frutas. Ya. No, me pondré un... Bueno, buenos días y un saludo cordial para el gringo González. Un saludo cordial para el gringo González. Que venga a comprar las frutas acá. Que venga aquí a las Rodríguez a comprar las frutas, las verduras. Lo invitamos, lo invitemos a que pase aquí al mercado. Perfecto. Mi persona también le grita. Ahí está la casa. Un saludo especial para el gringo, dice. Gracias. Casera, vámonos al tema de las frutas, por favor. La manzana, ¿cuánto está el precio? ¿Cuánto está la unidad de la manzana? ¿Cuántas manzanas por 10 pesos nos das? A ver, cuéntanos acá. Yo tengo las manzanas, son mayormente argentinas. Tengo las de 10 en 10. Tengo las de 7 en 10, 5 en 10. Hay de todo precio, para todo bolsillo. Perfecto. La uva que hace la libra, ¿cuánto está? La uvita está 2 libras en 15. La sin pepa está la libra 10. ¿De la negra igual de la...? Cualquiera de estas, 2 libras en 15. La sin pepa nomás está 10 la libra. Ahí vemos peramotas que hace. ¿Cuánto está? Peramotas también 5 en 10, 6 en 10. Hay de dos precios, de 6 en 10 y de 5 en 10. ¿De tu duraznito, cuánto está el duraznito? El 25 de duraznos está 20 bolivianos. El 25. Vemos kiwi también por ahí, ¿cuánto está acá? El kiwi está 10 en 10. 10 en 10. Sí. Perfecto. Ahí vemos carambola también para hacer los juguitos. ¿Cuánto está la bolsa? La carambolita está la bolsita 5 bolivianos. El 25 está 10 pesitos. La maracuyá también está la bolsita de 8 unidades, está 10 bolivianos. El 25 está 30. Vemos que la palta también está la de 10. Las paltitas son peruanas. Está par 15 y a 5 bolivianos. 5 bolivianos. Las chirimoyas hay de todo tamaño. Perfecto. A ver, ¿cuánto está el precio? Las grandes están a 20, a 25, a 15, a 10. Hay de todo precio. Aranda nos vemos también que es muy importante para las mujeres. ¿Cuánto está la...? La aránda no, estas están a 10. Y esta grande está a 22. ¿22 bolivianos? Sí, sí. ¿Y esta jengibre también vamos a aprovechar? El jengibre, la cúrcuma, la libre, está a 5 bolivianos. La frutilla es la que habría subido casi. ¿Cuánto está? Ahora está a 25 y a 20 la cajita. El pocillito está a 5 pesitos. ¿Cuánto estaba antes casi? Era barato. Había desde 5 bolivianos la caja. 5, 8, 10. El mar, los grandes, estaban 2. Estaba muy barato. En cambio, ahora ha subido arco. ¿Qué otra fruta aparte de la frutilla ha subido casi? La fruta... Casi todo está... Se está manteniendo nomás, señorita, porque está muy, un poco muy baja está la venta. Y la fruta no es para guardar. Tenemos que terminar porque si vendemos más caro, nos quedamos y se nos echa a perder. ¿Cuál es la fruta que más rápido se echa a perder casi? Eh, diría yo, la chirimoya se echa a perder porque se negrea y ya no se puede vender en el mismo precio. Puede ser también la palta porque ahí ya se negrea o se madura muy rápido y tenemos que tratar de vender rápido. Porque después, en esta temporada, más bien de frío, las cosas se mantienen bien. Perfecto. No, no se echa a perder muy rápido. ¿Qué hace ahora a tu estilo? Por favor, invita a tus caseritas a tu estilo que vengan a comprar la fruta acá al Mercado Rodríguez. Yo les invitaría a todas las caseritas que pasen aquí al Mercado Rodríguez a comprarnos las frutas, las verduras, las carnes, todo. Les vamos a dar precio económico. Les invitamos porque aquí nosotros tenemos feria tres días, viernes, sábado y domingo. Yo las con mucho cariño. Con mucho cariño y siempre con su yapita, mamita. Su yapita porque los caseros ya están acostumbrados a pedir la yapita. Cáceres, les vendemos la yapita, toma caserita. Aquí está tu yapita. Ahí está la yapita. Ahí está con la yapita siempre ya. Les invitamos que vengan. Perfecto, gringo, ya estás invitado para venir acá a la caserita. Ana María te va a venir con la yapita, ya sabes. Sí, con el compadre gringo González, que venga a visitarnos aquí al Mercado. Le vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Muy bien, bueno, muchas gracias. Ahí está, gringo, ya estás comprometido. Acá te esperan con mucho cariño en el Mercado Rodríguez. Antes de que me olvide de la canasta, pues voy a irme a la mandarina y a la naranja antes de que me olvide en el tema de la lista que me ha mandado Adriana, que, bueno, pues nos ha pedido específicamente cuál es el precio de todas las verduras, las frutas. Y en la lista está la naranja y la mandarina. Caserita, por favor, los precios nada más de la naranja y la mandarina. Sé que no quiere hablar, pero la voy a obligar esta vez, por favor. ¿Cuánto está la mandarina y cuánto está la naranja? La mandarina está 25.10, la naranja igual. Los precios casi los mismos están manteniéndose ya hace por lo menos un mes debe estar. Aquí la piña, deliciosa, que la estoy viendo que ya la está quitando todos los hoyuelos. Por favor, ¿cuánto está? La piña 8, hay de 3 en 10, de todo precio hay la piña. ¿La pelada y la que está con la cáscara es el mismo precio o varía? El mismo precio, es que como está un poco vacío, preferimos pelar y ya, llevan. Ahí está, perfecto. El plátano, por favor, el 25, ¿cuánto está? 25.10. 10, perfecto. Ahí está la papayita, por favor, para irnos completo con las frutas. 3 en 10. 3 en 10, ahí vemos, están en montoncito, como puedes ver, gringo. Y creo que ya hemos cumplido con la lista, gringo, de frutas, verduras, las carnes, para que todas las amas de casa puedan venir, sobre todo al mercado Rodríguez, y puedan llevarse todo esto que hemos estado averiguando en cuanto a las verduras y frutas, que algunas han subido, algunas han mantido y algunas han reducido el costo. Correcto, eso hemos visto. Te voy a pedir un último favor, para un poco ser agria la cosa, unos limoncitos. Por favor, averíguame en cuánto están los limones. El otro día, nuestra compañera Adriana nos había hablado de 25 limones en 10 bolivianos. A ver, ¿en cuánto está ahora el precio del limón? ¿Qué te dicen por allá? A ver, mira estos limones, gringo. ¿Cuánto está el limón, casa? El limón está 25.15, 25.12, según el tamaño. ¿Estos son los con pepa, sin pepa? Estos son con pepa. Ahí está, ahí está este precio de los limones también. Acá vemos, voy a ver otros limones, si me permites, gringo. Aquí vemos donde una caserita muy agradable. ¿Case, cómo está? Disculpe el precio del limón. ¿Cuánto está caserita? Solo el precio, ¿cuánto está? Estamos en vivo. A ver, esta canastita, ¿cuánto está? 10 pesitos la bolsita. Ahí está, gringo. 10 pesitos para que la gente venga. ¿25, no caserita? 25 tiene, 10 pesitos. Ahí está, los limoncitos, aquí donde la caserita, por favor, a este puestito vénganse para que lleven estos deliciosos limones también. Para hacernos una deliciosa limonada el fin de semana, gringo. Buenísimo. Atrás tuyo, si giras un poquito, hay una señora que vende huevo. Por favor, averiguámelo en cuánto está el huevo. Sí, Tomás, última, yapita. Hay una señora que vendía huevo ahí, al lado tuyo, mira, a tu izquierda. Si vas un poquito hacia la izquierda, vi unos maples ahí, ¿sí? Ahí está, ahí los tienes, ¿no? Caserita, ¿cómo está? Buen día. Caserita, ¿el huevo cuánto está acá? ¿Cuánto está el maple? El maple, todo el precio hay. ¿Cuánto está la unidad del huevo acá? La unidad del huevo de este, ¿cuánto está? Todo el precio hay. ¿Cuáles son los precios, caserita? 80 centavos. ¿Y el quesito que lo vemos delicioso? Igual 10 pesitos. 10 pesitos, ahí está, 80 centavos la unidad del huevo. Esto lo vemos acá en este maple y los quesitos también, que son tan deliciosos, gringo. Muy bien, excelente. Tienes de 0,80, ¿no es cierto? Pero hay, entiendo, desde 40, 50 centavos los huevos más pequeños. Así que, bueno, seguramente ya estaremos informándonos la próxima semana. Andrea, un gran trabajo, como siempre. Muchísimas gracias por este contacto. Hemos pasado ya la mejor información para que las amas y los amos de casa, que mañana van a ir a hacer sus compras allá al Mercado Rodríguez, tengan ya previsto más o menos un presupuesto tentativo. Gracias, Andrea. Nos reencontramos cualquier ratito contigo, ¿sí? Ya vamos a tener toda la canasta lista para hacer un delicioso almuerzo este fin de semana, sin duda, con las caseritas que nos han ofrecido los diferentes productos, entre las verduras y obviamente las frutas también, para poder consumirlas. Hasta un próximo contacto, gringo. Claro que sí. Andrea Tawada, desde el Mercado Rodríguez, contándonos los precios. A propósito de precios, te voy a mostrar estos cuadros donde están justamente los precios que recogimos la semana pasada allá. En este mismo lugar, ¿no es cierto?, ahí va a empezar usted a verlos, ¿sí? Te cuento que la semana pasada la papa entre 40 y 60 bolivianos. Hoy hemos encontrado una papa de 36. 36 bolivianos, 40 y 50 también la papa para freír, ¿sí? En ese rango, entonces, está la papa, se mantiene. Te cuento que la cebolla, al igual que la semana pasada, 3 bolivianos la libra. El tomate, también la semana pasada habían 2.50, pero esta vez hallamos tomate en 2 bolivianos. Es cuestión de darse una vueltita y buscar hay tomate hasta en 2 bolivianos. Vamos al siguiente cuadro, por favor. Aquí tenemos la lechuga, ¿sí?, las cabezas de lechuga. La semana pasada hablábamos de cabezas que estaban entre 5 y 6 bolivianos. Hoy hemos encontrado una cabeza de 3 bolivianos, 3 bolivianos. Así que es cuestión de buscar también, por supuesto, 5 bolivianos. La zanahoria, la libra, 2 bolivianos, igual que la semana pasada. En el caso de la arveja, te cuento que ha habido un descenso. La semana pasada era 6 bolivianos la libra. Hoy hemos encontrado la arveja a 5 bolivianos por libra, ¿sí? Es cuestión de buscar. Seguimos al siguiente cuadro, por favor. Tengo entendido que ya serían las carnes. El pollo se mantiene, te cuento, 15.50 la semana pasada el kilo. Hoy 15.50 también, ¿no es cierto? Pero si te compras, por ejemplo, un kilo de filete, te vale 24 bolivianos. Con relación a la carne de res, también se mantiene en el rango de los 40 y 48 bolivianos. Hemos encontrado hoy, no hemos encontrado carne de 40, sí de 44, de 46, ¿no es cierto? El filete en 52 bolivianos. La molida, 36 la especial y 26 la común, ¿sí? Es el cuadro de situación. Precios muy parecidos a los de la semana pasada. Vamos rápidamente a las frutas, ¿te parece? Tenemos la naranja en 10 bolivianos el 25, igual en las dos semanas. Manzana lo propio, hay desde 6 por 10 hasta 10 por 10. Hoy hemos encontrado de 5 por 10, por ejemplo, un poquito más grandes. Papaya la unidad, la semana pasada hablábamos de 5 y de 8 bolivianos. Hoy tenemos hasta 3 por 10, 3 papayas por 10 bolivianos. Te cuento que la mandarina, el 25, 10 bolivianos la semana pasada, hoy también 10 bolivianos. El plátano, 25 unidades, entre 10 y 12 bolivianos nos habían dicho la semana pasada. Pueden volcar la página y estamos en el plátano. 10 bolivianos hoy, ¿sí? Eso cuesta el 25 de plátanos, 10. Te cuento que el limón, 10 bolivianos la semana pasada, hoy también 10 bolivianos los pequeños y obviamente hay de 12 y de 15. Por último, teníamos la carne de cerdo, que no la tenemos consignada en este cuadro, pero subió ligeramente. La semana pasada el kilo más barato era 20. Hoy no hay menos de 22 bolivianos en la pierna de cerdo, por ejemplo, ¿no es cierto? Costillas, 27 esta semana, la semana pasada era 25. Y las chuletas, 25, tanto la semana pasada como la presente. Buenísimo, hemos completado entonces la información de los precios del mercado.